...de terminado un tiempo, tienen que hacerse mucho trabajo. Salud chinos, ¿verdad? Los que han oído que son lo peor. No, fueron los primeros que se dieron cuenta que estaba habiendo una serie de padecimientos fuera de la norma, fuera del rango normal. Oye, hoy me dice, pues te tengo que avisar, ¿qué es esto? ¡No! Aquí empezó. Empezó en Europa. Y me sabía. Entonces, bueno, si ya sabemos que todo lo que nos están diciendo son mentiras, no nos creamos por la vacuna ni a favor ni en contra. ¿Ok? Todo depende de qué. De la vibración de cada persona cuando se ponga la vacuna. Ahí sí se le están jugando. Como nos la jugamos nosotros todos los días, al tomar el becero, al manejar en carretera. Es lo mismo. Cada quien le juega la ruleta rusa, ellos se la jugaron con la vacuna y nosotros con la esposa. Es lo mismo. Así es. Es lo mismo. Entonces hay que vivir en paz. Dos. Si alguien se puso la vacuna y empezó a tener efectos, lo que yo les recomiendo es de volar con quien maneja imanes, no importa que sea el más contito de la cuadra, van a usar su canal, no a él. ¿Sale? Y a través de los imanes piden que les desactiven las consecuencias que está trayendo. Es una sustancia que no es el virus, pero son sustancias muy artificiales que cuando son introducidas al cuerpo, no todos los cuerpos lo aceptan. Entonces, apenas ahorita, por eso, cuando te vacunaste, no tienes ningún sillo oficial, ni tienes ninguna firma de ninguna autoridad de salud, porque se tendría que hacer cargo de las consecuencias. Lo único que tienes es la hojita con tu CURP, con tus generales, y el lote de donde te vacunaron. Eso es lo verdaderamente importante. Porque si tú llegas a manifestar algo al paso de los años, van a ver que las personas de ciertos lotes tuvieron ciertas consecuencias o no. Eso es todo. Entonces, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Yo les vuelvo a la experimentación porque es... Se llama negocio. No es parte de sacar una vacuna a los humanos. Porque el pasado no estaba... Lo que pasa es que se salta ya para que cuando... Para que tú no les creara una vacuna, necesitas de 10 a 15 años. Sistosamente, y esto es información de España, los laboratorios médicos que tienen a su cargo el desarrollo de vacunas, no son las que crearon la deuda humana. No se aventaron en ese problema. Se crea una vacuna. Ya la produjeron, ya calcularon que más o menos. Y necesitan experimentar. Lo siento mucho. Así es, que aún no lo puse. Un mínimo de años en animales para ver cómo van a reaccionar probablemente los humanos. Se saltaron de ese proceso. Por lo tanto, cuando yo llego con gente honesta y le digo, a ver, dime la verdad, no hay ronca. ¿Por qué? Porque si me sale una oportunidad de trabajo, ¿cuál es la pensaría poner a la vacuna? Pues toco y manté la de mi familia. Los irianos me han dado otra. No, no me han dicho tal al puerto del banco. Yo tengo que desarrollarme, inteligentemente. Entonces decía, dime la verdad. Por favor, dime la verdad. Mira, la verdad es que no existe que nosotros tengamos el por qué sí te la debes de poner, el por qué no. No, no sabemos. Así como te lo digo, no lo saben. Entonces, pues miren, si ya las personas que se vacunaron se la jugaron, ya se la posenaron, no vamos a la nada. No somos nosotros nadie para andar en esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el caso de aquí hay conciencia, no pasa de esto. Es como, bueno, tú le di un beso que no debía, no pasa nada. Pero allá afuera está horrible, ¿eh? Porque hay una presión social de amigos y todo. ¿Cómo no te vacunas? Si te salgo, que ya está cuando te vacunaste y ya me dejaron a fregar, pero me siento mal. Me siento mal. No, si ustedes se me entienden, pero les voy a decir una estrategia. ¿Ya te vacunaste? Uy, cuando me digan mi médico. ¿Por qué? Porque me estás haciendo una prueba de alergias. Está parado, Porque este medicamento está su tracete para las alergias. Y tienes tu médico, es uno muy bueno, se llama Jesús o se llama como quieras. Y tienes tu médico, ¿qué? No nos gusta decir mentiras, yo soy muy malo, pero decir mentiras, yo esto que esto me ayuda, ¿eh? Pero ¿cómo? Pero si tú no tienes alergias, por eso, quiero ver que de verdad no tenga ninguna y cuando mi médico me diga, pues me la pongo. ¿Qué es lo que te dicen los médicos sin conciencia? Hay que esperarse dos o tres años, mínimo, para vernos el reto, para entender si de verdad sirvió la verdad. Pero entiendo que hay mucha presión social, familiar y psicológica, porque aparentemente te ponen la vacuna de regreso tu seguridad. Seguridad que no hemos perdido nosotros, o sea que con vacunas se vacunan en tu valor. Entonces, esto es lo que hay que decir de la vacuna, no se enganche. No tienen idea la cantidad de asesorías que he dado de personas que han tenido muchas presiones en su casa por ponerse la vacuna. O sea, hombres y mujeres que sus papás están, oye, es que mi mamá y mi papá son hombres de ciencia, la misma ciencia me dijo que nos metía de los ciudadanos, la misma, hombre. Entonces, simplemente se puede desqualificar rápido, pero no está sencillo. Porque si esto está pasando en temas de cafecito, imagínense en temas de ellos. Ahí es donde está el problema. Yo para entrar a Estados Unidos me piden la prueba anticorria. Ahí voy yo que me pijan la vez a llegar al aeropuerto. Dije, voy en el viernes porque están ahí. ¿Dónde es? Yo no se imagina la prueba anticorria. Pues en un lugar, ¿no? Es allá afuera. En Montaña no los vi, pero en el DF están afuera del aeropuerto sobre las dos pedas a los carros. Dije, ¿qué? ¿Dónde están las estabilidades? Oiga, se va como demostrándote con las aerolíneas y convenio fácil. Siéntese. ¿Cómo? Sí, todo esto organizado. ¿550 pesos? Y la otra que te pueden pedir que en algunos países te están pidiendo cuesta 2,600 pesos. ¿Qué es eso? Entonces yo, a ver, ¿qué es? No, a ver, ¿qué es el resultado? ¿Traes un pasaporte? A ver, yo me escribí, yo no cargaba mi pasaporte, traigo mi. ¿Cuál es? Yo dije, ¿y dónde está la prueba? Va, ven, sácame una. Pero es así, ¿eh? Su traje, como si tuviera en el teléfono. Así es así, como en una de esas fotos, esas fotografías instantáneas, ¿verdad? Siéntese y siéntese. Ah, para eso, la cabeza y no se mueva. Y la gente pasando, nomás con una cortinita, rápido, y ya, ¿cómo te estás haciendo? O sea, bueno, pues no me hacen, ¿qué está bien? ¿A quién voy con esto? Esto es una mercadotecnia, tan hermosa, que nosotros somos quienes el consumidor final. No esperan recibir cosas con un acceso. No se enganchen. Si les piden la prueba, ya decidieron vacunarse porque así lo decidieron, no hay vacunación, vamos a ver. ¿No? Ahora los chavos rucos no nos vemos en la vacuna, eso era lo último, ¿no? Gózenlo, porque si no, la teóricamente que estamos produciendo todo lo que yo platicaba. ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente sí lo gozó? Yo de verdad estoy muy contento, yo sentía felicidad de la gente y la gente ya todo suena. ¿Sí? ¿Sabes dónde se sacaba la felicidad? Cuando te pregunto si ya te vacunaste. ¿Hace tarde? A mí me... Oye, ¿por qué tengo 50? No, yo ya agarraba la de 50 a 59 mis primos. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue de efectos? Pues bien, y fíjate, si no, si no me escuto con mi esposa toda madre, si les escuto con ella, tengo ahí algunas cosas en el WhatsApp todo así. No, no uso de la vacuna. A mí se le acabó la mañana. Me veía como pesado. Como si yo los fuera a contantear. Entonces, si están gozando, pero no tienen la conciencia de nosotros, sí gozan, pero no van a gozar al que no tiene la vacuna. Y afuera de la prueba que le hemos entendido, claramente dice, no por ponerte la vacuna quiere decir que no te va a dar coronavirus. Así lo tienen en un letrero de este tamaño. Si tú necesitas la prueba, metálico con una. Y no se sabe si con la nueva cepa la vacuna funciona. Entonces, relajando, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué viene la tercera? ¿Se acuerdan que los semáforos verdes salieron de la nama? Ya los sabemos todos, ¿no? Entonces, ¿a qué semáforo vamos a entrar en unos días? Amarillo. ¿Y a quién? ¿Quién no va a entender? ¿Quién? Se vuelven arácticos. Depende, ¿no? Porque aquí es donde, yo no sé por qué, aquí es donde más me va a lo que le hicieron, pero bueno, no soy político, algo será. Entonces, todo esto es lo que se ve en la política desde allá afuera, que nosotros lo podemos platicar tranquilamente, pero es todo un reto salir. Puta, a veces es un reto salir, ¿eh? O sea, me he dicho, oye, ¿qué tal si damos a mí, 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 y si me muero, pues me muero, oye, ¿qué va a pasar sin alambre? No, es que no seas inconsciente, no vayas a un hospital, entonces, me caemos, me quedo en mi casa, la muerte es desistida, no pasa nada, no vuelves para el sistema de salud, para nada. Si no sabemos darle la vuelta a la realidad, no nos podemos ver lo mismo. ¿Qué nos dicen de arriba? Dejen, o, no, en paz. Desde el principio me lo dijeron, dejen que su cuerpo munte, tenemos un cuerpo mutante por naturaleza, las personas que sepan la medicina saben perfectamente que el cuerpo es mutante, todos los que practicamos un deporte y lo experimentamos y lo sabemos, o sea, este hinchazón que tenía yo, ¿cómo bajó? Porque su cuerpo muta, ¿cómo va a untar? Fácil, yo tengo que tener alcalino, ¿cómo lo voy a tener alcalino? ¿Qué dicen las abuelas? Comemos bien, ¿verdad? Mijito, no te desmenso, ¿verdad? Come tus tres comidas, sé que tienes mucho trabajo, mucha presión, no estás muy enamorado, come bien tus tres comidas, ¿no? El que se lo dice es un poco, mantén tu cuerpo alcalino, ¿cómo lo mantengo alcalino? No comas lo que sea, come, efectivamente, ya puedes comer carne, puedes comer sopa, puedes comer todo, come un poco de todo, ya para no maternos en cosas de dieta, no estoy diciendo nada raro, ¿no? El CDS o el DS, ¿cómo se llama CDS? ¿Sabe bien en la cuadra? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, es que yo lo vencigo por un año de mi esposa. O sea, ¿no lo vienes en el cuadro de mi esposa? No, ¿por qué va yo en el cuadro de lo que está vendiendo la vacuna? Entonces, ¿prefiere vender una cosa cada persona? No sé cómo costará alrededor de mil pesos. ¿Es el cuadro de mi esposa? ¿Es el cuadro de mi esposa? Exacto, ¿y el CDS? Pues creo que en la costa de este tamaño salió como un 50 veces. ¿Cómo viste con el feso? Eso no, es que es todo amarillo. Ya ves de cuenta que se dice preventivo y te lo tomas un paso de agua. De verdad, pues yo estaba muy raro porque pues nunca he sido así de cosas y yo no trato de yo no hablar cosas que yo no tenga justificación. No hay buenas. Entonces, yo empezaba a preguntar, oye, ¿el CDS por qué sirve? Ay, Alejandro Luz hace muchos años. No, no, dije, ¿a qué sirve? pone toda la gente, los doctores que son homeoplatas, por ejemplo, saben que el CDS ya es por naturaleza, o sea, no te lo vas a tomar directo, no es un tequila. Unas gotitas y eso hace que tengas tu cuerpo alcalino de manera artificial. Pero es tu cuerpo alcalino, ¿no? Es todo lo que hace. Entonces, no, 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 o sea, o cuando tienes acidez, te cambia como el pH de lo que tienes en el estómago y te la bajas. Lo mejor es el CDS es porque si tiene estas propiedades que lo esté usando un cero, pero ojo, está vendiendo una rama del CDS que es como yo, que es existiendo oxígeno. No es el CDS, es la maldad del cero. Tienes que buscar algo que le esté realmente. Si es un doctor o no empatar, lo más seguro es que lo tenga porque lo usan de hace muchos años. Y es muy barato y hay muchísimo. Eso puede ayudar a ay, me siento intranquilo, estoy tratando con mucha gente que tiene COVID y van a ver que también pasa. ¿Alguien de aquí está en el sector salud? Bueno, qué bueno. Se las están viendo negras y ¿por qué creen que es? No por manejar con atitos ni por aguantar a las familias que tienen o a los familiares a plato, por todo lo que están viendo. En serio, eran personas como tú que decían que no lo había de una... ¿Sabes cuántas personas del sector salud me han buscado? Porque me dicen alentro, mira, disculpa que te lo digan si yo soy muy escéptico, pero es que ya tú estás en el sector. Y me han dicho que tú eres escéptico, así ya lo he continuado. ¿Y qué creen que están viendo? Todo lo que estamos platicando es poco, ¿eh? Están viendo hasta la cocina porque como subió el planeta su nivel de vibración, ellos que están en el primer trinchera ya han domado su mente porque están muy famigados por un gran entrenamiento de yoga, ¿eh? Entonces ya la mente ya está tan cansada que ya les deja pasar la información a su parte consciente y es impresionante lo que están diciendo. Ustedes están en esto, están en esta plática que me dio cuando va a ver a mí por el gran de compañía de mi amiga cual encontró lugar, pero no encontramos un lugar en todo el mundo. ¿Te ofrezco un lugar? Ah, bueno, por el BX6 yo creo que sí se puede decir. Bien bonito. No, no importa que sí. Bien bonito energéticamente. ¿Me escribes, por favor? ¿Sí? Sí, porque es en serio. Ok, es en serio. Entonces, ok, entonces, ah, porque, no, es que todos están haciendo un problema. Oye, pero somos 15 personas, 15 personas, no, oye, no se puede decir. ¿Qué haces? ¿Tu negocio para vos? Sí, me muero por trabajar. ¿Dimero? ¿No? ¿Dos años? ¿Perdón? Sí, entonces, como que no me haces. ¿No? Entonces dije, bueno, no sé por qué estaba diciendo todo esto. ¿Por qué? 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 Están platicando esto. Pero ya están tan cansados de la factura. Esa no es una madrina, pero madrina, ¿en serio? Que te están hablando de todo lo que estamos diciendo. Si llegan a encontrar enfermeras, doctores, gente que, los cadáveres, todo eso, de verdad, lo están platicando. Y es impresionante, les va a dar un poco de paz a ustedes que les toca cantar. ¿Ah, qué es eso? Ah, no te preocupes, hay unos loquitos que nos juntamos cada repente y vemos, todos vemos todo esto separado, todo relajadito, porque sí es muy fuerte para ellos, porque son hombres y mujeres de ciencia médica, no podemos decir que son tontos y que siempre han tenido un procedimiento, pero cuando de repente algo se sale de su procedimiento y dicen, bueno, es que yo ya sé cuando va a morir alguien. ¿Cómo le haces? Hay mucha luz, al lado de su cabeza. ¿De dónde viene? Ah, es su obra. ¿Cómo tan grande? Es cuando está a punto de iluminar bien hace cuenta que su obra se expande, se expande, se expande, se expande. Exacto. Yo voy pasando ya tan cansado por los pasillos que de repente veo los tanes carnos, ¿no? Y te platican cada cosa. Y de repente veo que esa persona tiene una luz, como de dos, tres metros. No hay unos encarnados atrapados, ¿verdad? Y muertos que se quedaron por liberaciones imposibles. Entonces, los médicos están viendo esto. Si se llegan a ocupar con un no, por favor, dejes paz, porque les surge paz, ¿ok? Entonces, bueno, eso es así como lo más nuevo, perder las elecciones, salido presidencial. De nada más, antes de que pase el tema. Por ejemplo, o sea, yo estoy en paz, yo no me voy a vacunar a mí lo que sí me sienten tranquila es por mis hijos, o sea, tengo, mi hija tiene 19 años y mi niño 10. Mi hija de 19 dice que tampoco se la va a poner, pero el niño sí lo va muy de que, sí, yo quiero ir a la vacuna porque ella quiere ir a la escuela y todo, entonces yo me siento así como que, ya sé que, ya los están empezando a probar el niño. No, pero mira, habla, sí, en Europa ya, sí, pero habla con él y dile, no, porque te pongan la vacuna, quiere decir que vas a ir a la escuela. La forma, creo que mi esposa es maestra y financiera y es maestra aquí, se me relaja, ¿qué? No, no hay un relajo. Porque es híbrido. O sea, ahora un niño lo vas a utilizar, explícale a tu hijo esto, mi hijito, te van a llevar dos o tres horas a la escuela, luego tengo que pasar por ti, tengo que llegar corriendo a la casa para que te vuelvas a conectar a la consultadora. Ahorita no vas a regresar como antes y no es la vacuna. Si tú le vas explicando esto, le vas dando tranquilidad, porque él también desea tener ya su vida de regreso. Ojo, ya cambió nuestra vida para siempre. No podemos ser el paciente. Pero él, él desea otra vez volver a ser el mismo de siempre. Hazle ver que esto no es por la vacuna, que va a seguir con vacuna o no vacuna. Eso te va a ayudar un poco. Un poco. Pero es lo que oye, ¿eh? Y de su hija, ¿cuántos años? 19. ¿A poco realmente a mí te importa lo que piensen los papás después de ver las fiestas que hacen, verdad? Relájate. No, ya dices que no se las doy. No, por todo lo que viene a las fiestas, no se asustan un pinche de hielo. No se asustan. Es impresionante. No, no voy a hablar ahorita si tienes acompañada de papás, ¿algo? Sí. No digo nada. Ok. No digo nada. Es impresionante lo que están viviendo los jóvenes en las fiestas. Es que los ángeles, o sea, estos centros hacen cuentos de su excepción. Los extraterrestres son entendibles, los ángeles comprendibles, Jesús y Miguel y los arcángeles, bueno, va. Pero el crimen en las fiestas no te preocupes, porque a lo menos que le asustes un pinche y menos le asuste al perro, te lo garantizo. Entonces, chévere lo chiquito a tu forma, la más chiquita. Sí, porque siento que en algún momento en que ya está aprobada, siento que sí lo voy a llevar de la mano a algo que yo no... la ventaja fue como si corrieran una embarazada, no se los han dicho. Entonces, no te pueden obligar a llevar a tu hijo a vacunarte, porque es como una votación, tú tienes el derecho a votar, además no es tu obligación. El día que una obligación sea lo mismo que un derecho, ya se modificó la Constitución, todas las leyes, entonces nada más hay que tener tranquilidad y dejar hablar a todos.